Fumar puede matar, pero también matar tu beso Llorar, puedo llorar, pero por ti yo ya no quiero Y ya no aguanto más porque el tiempo se me va y no quiero, no quiero Servirte vida mía de cenicero Me siento pulgarcito, recién salió del cuento, pequeño ya tontao Delante de tu cuerpo, yo siento que la vida se ríe de mí en la cara Tan grande el paraíso y yo escogido de manzana No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que no curan corazón Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu dolor Soñar, solía soñar, pero por ti yo ya ni duermo Ni duermo, ni como, ni bebo, me mustio por dentro, me mata el silencio No quiero, no quiero servirte vida mía de cenicero Me siento pulgarcito, recién salió del cuento Pequeño ya tontao, delante de tu cuerpo Yo siento que la vida se ríe de mí en la cara Tan grande el paraíso y yo escogido de manzana No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que no curan corazón Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu dolor No sé para qué me mientes, con tu amor es suficiente Ya no quiero más mentiras que no curan corazón Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu vestido Ya no quiero tu dolor No quiero tu amor es suficiente No quiero tu amor es suficiente ¡Gracias! ¡Ah! ¡Data!